Día de la Madre. Ustedes saben, en nuestro país, según el INEI, hay cerca de 8.800.000 madres. Más o menos el 65% de todas las mujeres que habitan este hermoso país. Calú Montoya nos tiene detalles de la jornada en el mercado de flores. Punto obligatorio este día. ¿Cómo estás, Calú? Adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Feliz día a todas las mamitas que nos están viendo. Realmente, para los hijos, creo que va a ser una mañana un poquito caótica, porque si recién quieres venir a buscar tu regalo, la cosa está complicada. Ya empezó el tráfico desde muy temprano. Mira cómo está la puerta del mercado de flores de Piedraliza, repleta de ambulantes, con todo tipo de detalles. Pero eso impide un poquito que avance el caos aquí, que, digamos, la gente pueda salir rápido de hacer sus compras y también salir en vehículo en dirección hacia San Juan del Urigancho por la avenida 9 de Octubre. Mira cómo estamos por acá. Ya están viniendo a llevar sus arreglos. Hay, como siempre, todo tipo de detalles novedosos, combinando, pues, un bonito globo con las rosas o, de repente, las tarjetas que hoy día queremos comprar. Si por ahí algunos no pudieron, por el tema del trabajo, comprar con tiempo, pues, bueno, traten de hacerlo lo más temprano, porque probablemente más tarde siga todo aumentando un poquito más en el sentido de la gente en calle y va a ser más complicado poder avanzar. Para nosotros, incluso, caminar, hemos tenido que bajarnos del carro y caminar por lo menos dos cuadras o cuadra y media para llegar. Está bien, bien complicado. Pero, bueno, igual eso no quita lo maravilloso del día. Seguramente ustedes están felices ya esperando tener ese detalle para ir a desayunar, probablemente con la mamá, si es que hay el tiempo. Y si no, también correr, si están trabajando, para ir a almorzar con ella. Y siempre es bonito tener, pues, un detalle de las flores. Es algo, digamos, está entre los favoritos de los regalos porque hay todo tipo de diseños. Eso, hay de todo, ¿no? Un detalle delicado, bonito. Sí, hay desde las flores tropicales, las rosas, los tulipanes. Los precios fluctúan entre los 35 soles y hay arreglos que pueden llegar a costar más de 100 soles. Dependiendo del tamaño, la cantidad de flores y la particularidad que tienen. Bueno, te quiero contar, Martín, además, que nosotros hemos, para no quedarnos atrás, hemos querido tener un detalle, una sorpresita con el equipo que hemos preparado para algunas mamitas que nos acompañaron, así como nosotros que hemos estado trabajando esta madrugada. Así que vamos a ver la nota. Adelante. Mi hijo quiere estudiar para ser ingeniero. Ay, cuánta satisfacción me daría ver lograr sus sueños, ¿no? Eso, la mamá de un ingeniero. Muy bien. Uy, no. ¿Y el otro qué le gustaría ser? Mi hija quiere ser doctora. Ese es su sueño desde inicial. Como decenas de madres trabajadoras, Teresa recibió su día de la madre, laborando en busca de conseguir su máximo anhelo. Ver a sus hijos de 12 y 17 años convertidos algún día en profesionales. Ella se dedica a barrer las calles en los alrededores de la avenida Arequipa. Barre 30 calles por madrugada y ese esfuerzo queríamos reconocer. Tenemos algo para usted. Espérese, acá tengo algo. ¡Tarán! Un detallito que dice te quiero mucho, señora. Esperamos que este globito le guste, que le alegre en su día de la mami y valoramos su esfuerzo. Sepa que lo valoramos. Muchísimas gracias, le agradezco. ¿Y usted también es mamá? No lo soy, pero... Ojalá en un futuro... Que usted sea mamá va a ser, va a experimentar lo maravilloso que es ser mamá. Ese creo es el mejor regalo. Uy, sí, eso es, eso es. Muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí. Gracias, señora. Feliz día. Que la pase muy linda. Es mi primer regalo. El Día de la Madre también puede ser un día difícil para aquellas mujeres que perdieron algún hijo. Y que les ha tocado además hacer el papel de padre y madre para ellos, como es el caso de Lucía, quien es miembro de Serenazgo de San Isidro. ¿Falleció? Sí, el año, este año mi hijita cumple un año. ¿Qué edad tenía? 26 años. Usted es madre joven, pero ya ha perdido un hijo. Así es. Pero mi hijita pasó una vida mejor, pero pienso que donde se encuentra está muy bien. Imagino que este día entonces es un poquito difícil para usted. Sí, poquito difícil, pero gracias a Dios que todavía tengo hijos y que me necesitan. Lucía, pero no llores. Queríamos hoy día alegrarte. Mira, lo que te he traído. ¡Tarán! Un pequeño detallito. De parte de Latina Noticias, por tu gran labor como mamá y más con lo que me has contado. Quiero que sepas que te admiramos y te queremos. Aún sin conocerte con lo poquito que nos has contado, felicitaciones. A Carmen Rosa la encontramos guardando sus golosinas. Por mantener a su único hijo, trabaja en un puente de la vía expresa desde el mediodía hasta las 3 de la mañana. ¡Feliz día de las madres! ¿Cómo está, señor? Usted es mamita, me imagino. Sí. ¿Cómo está? Mira, le voy a mostrar este pequeño detalle. Ay, gracias. ¿Cómo está? Aquí aguantando el frío. Feliz día de las mamitas, pero trabajando mucho por los hijos. Sí. Ah, ¿ya se está retirando ya? Sí. ¿Todo el día trabaja, señor? ¿Cuántas horas al día más o menos? Ah, más o menos ya pues será más de 12 horas. Cualquiera que sea tu trabajo u oficio, donde quiera que estés. Feliz día mamá y gracias por todo lo que haces por tus hijos que te esperan en casa. Calur, regresamos contigo. Sí, Martín. Seguimos aquí en el mercado de flores. Bueno, ha sido muy bonito desarrollar esta nota porque ver las caritas sorpresas de las mamás. Pero ahora, hijos, atentos, por favor. Los precios, el detalle es importante. Nosotros seguimos en el mercado de flores de Piedraliza. Aquí vamos a comentarles un poquito los precios. Sí hay que mencionar de que han subido en un más o menos 30 por ciento. Algunos detalles que estaban entre 40 soles. Más o menos los arreglos ahora han subido hasta 70, 80 soles. Casi del mismo tamaño. Pero bueno, es igual importante tener ese gesto, ¿no? Bueno, esa es la información que tenemos hasta ahora, Martín. De cómo se viene desarrollando este día festivo e importante para las familias en general. Martín. Muchas gracias, Calú, por este enlace. En algunos minutos más, por supuesto, tendremos otros también con relación a esta jornada.